Me dedico a cantar y a componer. Creo que es un don con el que he podido establecer mi nacer. El gran Brian, ¿cómo estás? Bien, feliz. Contento de estar aquí. De volver, ¿no? Esta competencia no te es extraña. Has estado ya en una temporada. Sí, tuve la oportunidad de participar en la segunda temporada. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo has vivido esta segunda experiencia? La verdad que feliz. Es bonito regresar. Creo que esta vez hay alguna propuesta distinta. Ajá. Pues vengo a dar el 100% ahora sí. Tuve la oportunidad de irme a Argentina para un festival. Es una vez que mis canciones pegó allá. Me fue muy bien. La pasé bastante bien. Pero siempre algunas cosas bien acompañadas me pegó unos problemas. Tuve la mala suerte de que me estafaran. Alquilé un departamento que no estaba en regla y perdí como 300 dólares. Prácticamente toda mi bolsa de viaje. Ahí fui donde descubrí mi amor a la música. Creía que gracias a ella tuve que subsistir. Tuve que cantar en parques, tocar bastantes puertas. Tuve que dormir en parques porque no me alcanzaba para un cuarto o un tema de hotel allá. Yo creo que la vida siempre debe venir acompañada de malos ratos. Y es por eso que estoy acá, ¿no? Es por eso que he vuelto a la voz para poder demostrar que estoy preparado y que puedo dar el 100% en esta competencia. ¡Vamos, hijo! ¡Tú puedes! Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la colina emigró Presagiando el final Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos. No sé si puedo a verte después No sé qué vida será No sé qué vida será Hoy quiero saborear mi dolor Lo pido con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir